Y estén prestando sus servicios en diversas plataformas digitales. No solo la administración tributaria a nivel de órgano de fiscalización, sino también los órganos resolutores en materia tributaria también están realizando sus servicios de manera virtual. Como decía, también el comercio electrónico o las plataformas que sirven para realizar comercio electrónico se han masificado. El control por parte de la administración tributaria también se va a realizar de manera virtual. De tal suerte que todo este cambio hay que reflexionarlo a la luz de los derechos que tiene el contribuyente y de qué manera van a verse afectados como consecuencia de esta adecuación de las administraciones tributarias a esta nueva realidad virtual que vamos a enfrentar. El tema es interesante, decía Alfredo, ha investigado en la materia. Hay un blog que ustedes al cual pueden acceder en la página del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias del CIAT en donde ha escrito sobre el tema y quién más para que nos pueda comentar al respecto. Voy a dar paso a Alfredo para que pueda iniciar con su conferencia, no sin antes agradecer su participación y darle la bienvenida. Adelante, Alfredo, por favor. Hola. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Interamericana de Contabilidad la invitación que me han formulado. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes y muy especialmente también a mi amigo Rubén Saavedra, que compartimos en el CIAT tutorías y consultorías. Creo que estamos en una situación muy complicada a producto de la pandemia, donde la digitalización se ha acelerado en todos los ámbitos. Yo lo que espero es que todos ustedes se encuentren bien y digo que esta crisis del coronavirus tiene algunos aspectos positivos. Entre ellos es esto que estamos haciendo en este momento de intercambiar opiniones entre colegas de distintos lugares. Así que, bueno, espero que estén bien. Les vamos a dejar luego la presentación. Bueno, en una primera etapa, como les decía Rubén, ahí en el CIAT pueden consultar todos mis artículos. He escrito varios artículos de este tema recientemente. En una primera etapa vamos a hacer un diagnóstico de la situación de América Latina y el Caribe. Luego vamos a hablar del tema concreto de la digitalización de las administraciones tributarias. Cómo está cambiando esta digitalización, las estructuras y funciones. Luego vamos a pasar específicamente a fiscalización y finalmente al tema de los derechos de los contribuyentes. Bueno, el diagnóstico, la verdad que lo considero clave, que cada país a la hora de tomar medidas fiscales, de política fiscal, tiene que hacer un buen diagnóstico de su situación particular. Y obviamente que este diagnóstico ha sido afectado por la crisis del coronavirus. Digamos que en América Latina tenemos sistemas tributarios muy basados en impuestos indirectos. O sea que tenemos el talón de Aquiles, el impuesto a la renta a personas físicas y seguridad social. O sea, no recaudamos lo suficiente de impuesto a la renta a personas físicas y seguridad social. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que estamos en la región más desigual del planeta. O sea, América Latina es la región más desigual y hemos visto un fracaso constante de políticas fiscales que se han tratado de implementar. Por eso creo que esta crisis abre una nueva oportunidad para la región que esperemos se pueda aprovechar. También son interesantes los datos de elevación que tenemos en nuestra región. que el último informe que se publicó recientemente por parte de la CEPAL es de 6,1 puntos por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa 315 mil millones. Y ahí vemos que la evasión es más importante en el impuesto a la renta que en el impuesto al valor agregado. Por otro lado, como les decía, la política fiscal reduce muy poco la desigualdad en la región. Reduce solamente un 5 por ciento a diferencia del... Hay un estudio del Fondo Ministerio, que yo siempre lo destaco, donde dice que el combate de la corrupción puede elevar en hasta un 4 por ciento el Producto Interno Bruto en tema de la recaudación. O sea, de ahí la importancia que yo haciendo el tema del combate a la corrupción. Y después tenemos, como en todo el mundo, la incidencia de los paraísos fiscales. Bueno, recientemente hubo una publicación de panorama fiscal conjunto de todos los organismos donde destacan todos estos datos que les estoy comentando. Que bueno, dado la cantidad de información que he preparado, por ahí voy a ir un poco más rápido en esta introducción, pero destacando la importancia de cada país de hacer un buen diagnóstico a la hora después de aplicar las medidas de política fiscal necesarias para combatir la crisis. Acá vemos la estructura de los sistemas tributarios, donde vemos que en América Latina y el Caribe, solamente 2.2 por ciento se recauda del impuesto a la renta de personas físicas, a diferencia de la OCDE, donde se recauda 8.3 por ciento. O sea, que 4 veces más se recauda del impuesto a la renta de personas físicas. También tenemos un déficit en seguridad social, que solamente recaudamos 4 puntos contra 9 puntos de la OCDE. O sea, estos son datos de cómo tenemos estructurado nuestro sistema tributario en América Latina. Obviamente que hay matices, después cada país va a tener diferencias y va a tener que analizarlo. Bueno, esto es lo de la evasión que les decía, que la evasión en el estudio que se publicó en 2019 era de 6.3 puntos del PBI regional, y en el estudio que se publicó hace un mes, la evasión se ha reducido a 6.1, siendo más importante en el impuesto a la renta, que es de 3.8 puntos con relación al impuesto al valor agregado, que es de 2.3. Después tenemos también una reciente publicación que vi que me pareció interesante compartírsela, la ciencia de los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales existen. Yo creo que el tema de los paraísos fiscales es un tema más político que técnico. Que, bueno, hay una competencia entre los países, y bueno, hay países que resultan ganadores y países que resultan perdedores. Pero bueno, en todo diagnóstico hay que analizar este tema. Bueno, todas estas cifras eran anteriores al COVID-19. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, estamos en presencia en la peor crisis del siglo. Hay una fuerte caída del Producto Bruto, va a haber mayor pobreza, mayor informalidad, mayor endeudamiento, crisis alimentaria y pérdida de recaudación. La verdad es que no hay ninguna noticia positiva. Mientras más leo las estadísticas y los informes, y todas estas cifras que estoy dando hoy pueden después cambiar y agravarse, porque la pandemia aún no ha terminado, puede haber rebrotes. Entonces, bueno, acá están las cifras recientes de caída del Producto Bruto Interno que da el Fondo Monetario, en 9.4 puntos para la región. La Cepal también hizo una proyección reciente de 9.1 puntos para la región. Este gráfico me pareció muy interesante porque marca el esfuerzo fiscal que están haciendo los países. En promedio, la región está para combatir la crisis. El esfuerzo fiscal es 3.2% del Producto Bruto Interno. O sea que si ustedes ven este 3.2% y ven que la evasión promedio de la región es más de 6 puntos, se dan cuenta de la importancia que tiene el combate de la evasión para la región, porque vemos que lo de la evasión es el doble del dinero que están invirtiendo en promedio los países para afrontar la crisis del coronavirus. Obviamente que hay países que han hecho un esfuerzo mayor, El Salvador 11 puntos, bueno, Chile 5.7, bueno, son datos que creo que hay que considerar. Cepal está advirtiendo que estamos ante el riesgo de una crisis alimentaria, por eso está proponiendo un ingreso básico universal. Más de 96 millones de personas en situación de pobreza extrema. Lo cual es muy para la región, o sea, la región no estaba bien posicionada en general. Hay matices, ¿no es cierto? Hay países que estaban un poco mejor que otros y esto lo viene a agravar. Estamos ante la peor crisis del siglo, con caída del Producto Bruto, con pobreza, desocupación. Ayer también la Cepal emitió un informe donde dice que el comercio internacional de los países va a caer aproximadamente un 23% en este año. Después tenemos una reciente publicación que hemos elaborado desde el CIAT, que la considero muy importante, que es la recaudación, donde acá se ve cómo va cayendo la recaudación por los distintos tipos de impuestos y también las caídas son estrepitosas en los distintos países. Me voy adelantando, bueno, por el tiempo que tenemos. Ante todo esto, yo también considero que en el diagnóstico que se haga es clave que los países empiecen a poner en su agenda, a poner como política de Estado el tema de la digitalización. Yo creo que ahora, si hay algo positivo dentro de la crisis del COVID es que nos estamos dando cuenta de lo importante que es digitalizarnos, de lo importante que es tener mayor servicios digitales, poder asistir a nuestros ciudadanos de forma digital. Entonces, yo creo que los países tienen que comenzar a evaluar más estos temas que comento acá sintéticamente, gobierno electrónico, datos abiertos, brecha digital. Yo estoy convencido que los países que apuesten por la digitalización van a tener una nueva oportunidad. Pongo siempre como ejemplo el caso de Estonia, que Estonia es un país que pertenecía a la República Socialista Soviética y en 1991 se independizó y comenzó a apostar por la digitalización y hoy es un país que se ha desarrollado gracias a la digitalización. Bueno, acá hay datos, datos del gobierno tecnológico del 2020, un informe que recién aparece donde hay indicadores. Yo no voy a pretender ver todos estos indicadores, pero sí quiero transmitir eso, la importancia que tiene dentro del diagnóstico de cada país, no solamente las variables que les dije, económicas, tributarias, de política fiscal, sino también empezar a analizar todo lo vinculado a la digitalización. Gobierno electrónico, acá vemos la posición de los distintos países, esta es una reciente encuesta del gobierno electrónico que se ha publicado. Gobierno digital, bueno, datos abiertos, que los datos abiertos son claves. Acá vemos que la región nuestra, América Latina, tiene un porcentaje de 0,43 en datos abiertos y la OCDE 0,60. Los datos abiertos son fundamentales para que los ciudadanos accedan a mejores servicios, para que haya transparencia y todo ello pueda mejorar la calidad de vida. Luego tenemos un reciente informe del FMI que lo considero muy valioso, porque en este informe del FMI lo que nos está diciendo es que el acceso a Internet, perdón, el no acceso a Internet produce desigualdad. O sea, los países donde tienen una brecha digital muy grande, es decir, que tienen población que no puede acceder a Internet, van a ser más desiguales que los otros, y esta crisis lo está demostrando. Muchos países cuando han querido brindar ayuda social, se han dado cuenta que la informalidad que había era mayor aún a la que se había evaluado y diagnosticado con carácter previo. Acá tienen esta publicación, me parece interesante, porque dice la cantidad de usuarios que hay por país con acceso a Internet. Bueno, dentro de todo este diagnóstico, que lo he hecho breve, como les decía, porque tenemos mucho para hablar de los otros temas, viene el tema de digitalización de las administraciones tributarias. Yo como estoy en administración tributaria hace 30 años, he empezado hace ya más de dos años, estoy con un grupo de investigadores trabajando en Europa, este tema de la digitalización de las administraciones tributarias, y he empezado a investigar y a indagar del tema, y veo la importancia que tiene para las administraciones el tema de digitalizar. Sabemos que la estrategia de las administraciones es aumentar el cumplimiento voluntario mediante dos líneas de actuación. Por un lado, dar facilidad a lo que quieren cumplir, pero por otro lado, combatir la lucha contra el fraude. O sea, son dos funciones, control y servicios, y facilitación. Pero es clave que cada administración tributaria analice el contexto en el que está trabajando. Una administración tributaria hoy no puede trabajar con un plan de gestión, con un plan estratégico, o con un plan de control que tenía con carácter previo a la crisis del coronavirus. O sea, tiene que readaptarse en forma permanente. Yo considero que hoy administración tributaria es administrar información. Todo lo que sea la tecnología y los datos de los ciudadanos pasan a cobrar un valor de suma importancia. Esta digitalización está produciendo cambios vertiginosos en las estructuras, en las funciones, y en la relación de la administración tributaria con los ciudadanos. Por eso es que creo conveniente hablar de todos estos temas. El coronavirus lo que hizo aceleró el proceso. Este proceso sí va a dar lo mismo, pero el coronavirus ha acelerado el proceso. Muchas administraciones tributarias se dieron cuenta que si querían hacer teletrabajo tenían que estar digitalizadas, porque si no estaban digitalizadas no podían hacer teletrabajo. ¿Qué ventajas tiene la administración electrónica? Bueno, tiene muchas ventajas. Lo primero que les digo es la transparencia. La transparencia es clave para luchar contra la corrupción. O sea, si los ciudadanos tienen acceso a los datos, saben cuánto se gasta, cuánto se recauda, hay presupuestos participativos, obviamente habrá mayor transparencia. También hay menores costos y mayores ingresos. Permite incrementar la eficiencia y eficacia, mejorar los controles. Bueno, lo de la corrupción, como les decía. Permite la cooperación electrónica. O sea, si los organismos están digitalizados, se puede trabajar en conjunto con los organismos e instituciones del propio país y con organismos del extranjero, que tanto nos hace falta en América Latina y el Caribe unirnos, trabajar en conjunto, cooperar en los distintos temas. Y más en una situación como la que estamos ahora. Otra ventaja es la interoperatividad, que es la capacidad que tienen los sistemas de comunicarse entre sí, la capacidad de intercambiar información. Y por último, el tema de ventanilla única. Que un ciudadano no tenga que ir a 10 organismos a decirle, hoy abrí una empresa, hoy me case, etcétera, etcétera. Cualquier acto habría que declararlo en un solo organismo y esa información que esté para todo el Estado presente en forma instantánea. Bueno, como les decía, la digitalización afecta las estructuras y las funciones. Tenemos distintas formas de analizar la administración tributaria. Una es por la estructura, cómo se organiza, y otra por las funciones. En cuanto a las estructuras, la estructura en realidad es un elemento instrumental. Las administraciones tributarias se pueden organizar por funciones, por tipo de impuestos, por contribuyentes. Normalmente las administraciones tributarias tienen una unidad de grandes contribuyentes, que están organizadas de diversas formas. Y toda esta digitalización ya está impactando las estructuras. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay determinadas áreas que pasan a tener que tener otra tarea, por ejemplo, notificar un expediente, si ya está la notificación electrónica, o atender un contribuyente, si la atención es digital. Bueno, entonces la estructura se está modificando en forma permanente y yo creo que se va a seguir modificando la estructura de las administraciones tributarias. Después, para hablar de las funciones, vamos a hablar de algunas funciones para que ustedes tengan una idea de cómo ya se han estado digitalizando las funciones. En recaudación, que es una de las funciones básicas de una administración tributaria, vemos que los registros de contribuyentes son 100% digitales. Los ciudadanos se pueden comunicar en forma digital. La declaración y el pago de los tributos se puede hacer también en forma digital. Vamos a lo que se llama una oficina virtual, donde las presentaciones se hacen digitales, las respuestas se dan en forma digital. Esto va a llevar a que haya menores unidades físicas, o sea, va a haber menos dependencias que van a atender el público en las administraciones tributarias, lo cual provoca una reafectación de los recursos humanos. La función de información y asistencia también se ha digitalizado mucho. Vemos que existen los asistentes virtuales ya en muchos países. Ahí leía que en Perú hay un asistente virtual que se llama Sofía, donde nos atiende y nos resuelve las dudas de determinados temas. Bueno, ahí lo que pongo, en el futuro todas las dudas fiscales se contestarán mediante chatbots o asistentes conversacionales virtuales. Yo creo que puede ser que cada vez más haya asistentes virtuales y no personas que contesten las consultas. Después tenemos otro proceso que se está dando, que las administraciones tributarias, todos los datos que tienen, los ponen a disposición de los contribuyentes para que los contribuyentes hagan sus declaraciones juradas. Y hay países que ya están en un paso más, que directamente le hacen la declaración jurada al contribuyente para que el contribuyente la presente, si está de acuerdo o la rectifique. Caso, por ejemplo, en España está muy avanzado en esto, en la región tenemos a Chile, ha empezado con la declaración pro forma de IVA, Ecuador también se ha sumado. Yo le pregunto que me hago es si vamos a pasar, esto tengo escrito un blog en el SEAT, si la tecnología va a simplificar los impuestos, y si vamos a llegar a pasar a un sistema de determinación por parte de las administraciones tributarias. Yo creo que no, que siempre los sistemas, es el contribuyente el que va a declarar y va a presentar su declaración jurada. Lo que sí, cada vez más la administración tributaria debería facilitarle esa tarea. También se da el uso de las aplicaciones móviles. Hoy nosotros hacemos todo con el teléfono, entonces cada vez las administraciones tributarias, yo en el 2017 escribí un artículo que se llamaba El futuro está en las apps, porque consideraba que las administraciones tributarias deberían desarrollar aplicaciones dirigidas a segmentos de contribuyentes. Y ya, de hecho, ya está vigente en todos lados, y esto se seguirá incrementando. O sea, yo desde mi celular puedo entrar, puedo consultar una duda fiscal, hay países que ya puedo presentar la declaración jurada desde el celular, puedo pagar desde el celular, etcétera. Después, un avance que también me está sorprendiendo es la resolución de controversias mediante inteligencia artificial. Acá en Buenos Aires, en la UBA, hay un laboratorio de este tema, donde ya la justicia, en algunos ámbitos como la Ciudad de Buenos Aires, está resolviendo algunas causas mediante inteligencia artificial. O sea, se apoya en la tecnología para que la tecnología ayude al juez. O sea, no es que vamos a tener un juez robot, como él ha ido por ahí, sino que la tecnología sirve para analizar todas las sentencias que hubo. Yo recibo una causa y tengo que resolverla, entonces con la tecnología puedo ver qué otra causa similar a esta hay para unificar criterios y poder trabajar de forma más eficiente. Yo creo que toda esta tecnología tiene que servir para dos temas. Por un lado, simplificar, disminuir los costos de cumplimiento, brindar certeza y, por otro lado, facilitar, reducir la evasión que tenemos. Obviamente, las dos medidas. Finalmente, tenemos el tema de los recursos humanos, que no es un tema menor. Yo creo que es clave el tema de los recursos humanos. El éxito o fracaso en la utilización de las TIC va a ser consecuencia directa de los recursos humanos. Los recursos humanos son el principal activo. Deben ser cualificados, íntegros, motivados y con retribuciones a acuerdo a la tarea. Ya estamos viendo que hay nuevas formas de desarrollar la tarea con el teletrabajo. Bueno, yo ahí pregunto con Timará, después del Joby, también de estos escritos recientes posts para el Instituto de Estudios Fiscales, para el CIAT, donde, bueno, es todo. Y se van a requerir nuevos perfiles de funcionarios. Acá hay muchos contadores y licenciados que están escuchando la charla, que tal vez no pertenezcan al sector público, pertenecen al sector privado. Bueno, les digo que la transformación que estamos viviendo en el sector público también se vive de la misma forma en el sector privado. O sea, los contadores vamos a tener que ir adaptándonos a toda esta nueva tecnología, ir viendo cuál va a ser la nueva función. Vamos a tener que estar estudiando permanentemente. Y, bueno, ese es el desafío. El otro día leía que los cambios que va a haber en los próximos 20 años en este tema van a ser mayores que los que hubo en 300 años anteriores. O sea, eso pronosticaba un experto en este tema. Bueno, ya entramos de lleno a la fiscalización, que es el motivo de la charla, la digitalización de la fiscalización y los derechos de los contribuyentes. La fiscalización, el objetivo es maximizar el riesgo subjetivo. O sea, para luchar contra el fraude, la fiscalización tiene que buscar modificar conductas para que cada vez el cumplimiento tributario sea mayor. Ahí lo puse en rojo porque por ahí no lo tienen muy en claro todos los colegas, que lo que se obtiene como recaudación directa por las acciones de fiscalización equivale solamente al 2 o al 3% de la recaudación total. Digamos que el objetivo de la recaudación no debería ser descubrir mucho más fraude, sino que cada vez haya menos fraude. El objetivo, perdón, de la administración tributaria moderna. Pero hay que analizar el contexto de cada país. Yo insisto en este tema. No hay una tarea sistematizada en América de estudiar la elevación, de estudiar el mercado de elevación y de estudiar sectorialmente. ¿Qué sector es el que está produciendo elevación? ¿Cuáles son las maniobras? Porque a mí no me sirve decir un número elevación. Es un 30%. No me sirve como administración tributaria para saber cómo voy a hacer mi estrategia. Yo no sé quién está produciendo esa evasión y de qué forma. Por eso son claves los estudios sectoriales de evasión. Acá ven lo que se obtiene de recaudación por la fiscalización. En forma directa ven que depende de cada país, pero no es un porcentaje que va más allá, en la media, 2,65%. Acá hay otro, el rendimiento de la fiscalización para los distintos países. Bueno, la fiscalización, ¿cómo se ha digitalizado? Así como le di ejemplo de las otras funciones, la fiscalización hoy en muchos países ya está trabajando con expedientes electrónicos. Existe un domicilio fiscal electrónico donde notifican las fiscalizaciones con firma digital. Recientemente España ha reformado su ley general tributaria para introducir a las videollamadas como forma de comunicarse con los contribuyentes. Esto que estamos haciendo nosotros podría ser una fiscalización. Podría ser que yo me comunique con ustedes, que son los contribuyentes a auditar, y les requiera determinada documentación y eso va a tener la validez de prueba. Siempre, bueno, en España, la legislación para garantizar los derechos de los contribuyentes, que es lo que estamos viendo acá, dice que el contribuyente tiene que estar de acuerdo en aceptar este medio de la videollamada. Bueno, la digitalización está afectando todos los controles masivos y los controles intensivos. Yo acá lo que pregunto, si en el futuro habrá fiscalizaciones sin intervención de funcionarios que sea exclusivamente mediante inteligencia artificial. Y yo creo que sí, estoy convencido que sí, que la inteligencia artificial obviamente va a gobernar mucho de nuestras tareas con los algoritmos y lo veremos. Debe haber una estrategia única de control desde el punto de vista de la fiscalización y lo que veo en fiscalización que la tendencia es cada vez anticiparse más a los hechos, buscar controles en tiempo real. O sea, las administraciones tributarias buscan controlar en el momento, similar a lo que es la aduana, que es un control físico, un control en el momento, y buscan esto. Y esto lo están logrando gracias a diversos instrumentos. Uno es la factura electrónica, que la factura electrónica ha suministrado a las administraciones tributarias muchísima información. Un paso más adelante es el libro de IVA digital, que ya muchos países lo tienen. Bueno, acá en Argentina lo estamos implementando ahora, Chile ya lo tiene, Ecuador, España. Y lo que yo planteo acá también en la charla es la contabilidad digital. Yo creo que vamos también hacia eso, vamos hacia que toda la contabilidad se pueda llevar en sede de la administración tributaria. Pero también fiscalización lo que hace, utiliza mucha información interna y externa. Vemos, acá le puse el CRS y el Country by Country Reporting, que son la acción 13 BEPS. Es toda la información que viene del exterior. El CRS es un sistema muy bueno para la administración tributaria porque le brinda la información de las cuentas bancarias de todo el mundo donde hay los convenios. Esa información es inmediata. Estamos viendo como tendencia que las administraciones tienen más unidades de fiscalía internacional y están utilizando cada vez más la tecnología para seleccionar los datos. Utilizan métodos predictivos, algoritmos, análisis de riesgos, blockchain. Todo esto no es ciencia ficción, sino que se está haciendo. Yo ya he visto varias administraciones tributarias pueden predecir, se dispone tanta información que pueden predecir que hará un sujeto. Si un sujeto determinado fue tantas veces a un país, fue diez veces a un país, pueden predecir que a lo mejor tiene una empresa en ese país y por dar un ejemplo muy básico del tema. Ha crecido la cooperación. esta digitalización ha aumentado la cooperación entre todas las administraciones, entre todos los países, intercambio de información simultánea, bueno, fiscalizaciones conjuntas. Hay iniciativas muy buenas como el Foro Global de Transparencia y la OCDE, inspectores fiscales sin frontera. Y acá lo que pregunto yo es lo que presento como tema y que creo que vamos a eso es que pronto ya la información no se intercambiará más, sino que la información va a estar en la nube y las distintas administraciones van a tomar esa información. O sea, me parece que vamos camino a eso. Acá tenemos una síntesis de cómo está cada uno de los países en la acción BEPS de la OCDE, una reciente publicación de CEPAL, donde están las 15 acciones BEPS y cómo ha avanzado cada país de América Latina y el Caribe en el tema. Acá tenemos a qué qué foros de intercambio de información de qué medidas ha tomado cada uno de los países, si es miembro del marco inclusivo BEPS, etcétera, etcétera. Esto para que vean ustedes la importancia que tiene la información y la información internacional que está llegando a todos los países y ya las administraciones tributarias están actuando en base a esto. Y todo este intercambio lo favorece la digitalización, por eso lo pongo en la agenda. Acá un reciente informe de la OCDE nos dice que en el 2017 se habían intercambiado información solamente con 48 jurisdicciones y ya en el 2019 97 jurisdicciones y si ustedes ven en el 2017 eran solamente 2.600 relaciones y se fue 6.100 bueno, lo mismo en los importes que se han intercambiado y en el monto de los activos ven que en pocos años se pasó de 11 millones de cuentas a 84 millones de cuentas que se han intercambiado la información. Esto es exponencial y va creciendo en forma permanente y seguirá creciendo cada vez más. Después hay un tema que también no quería dejar de mencionar sino que es un tema muy complejo es cómo debe tributar impuesto la economía digital la economía digital nos referimos al comercio electrónico publicidad en línea computación en la nube bueno, esto se está discutiendo ahora hace años desde el plan BEPS cómo tienen que tributar los gigantes digitales llámese Google Facebook Amazon y hay un cierto acuerdo en los impuestos indirectos en el IVA pero hay mucha discusión en los impuestos directos dónde deben tributar cada uno de estos actores pero bueno que representa el 15% del PBI y va a ser el 25% se están produciendo cuantiosas pérdidas de recaudación en los países y esto se está acrecentando la desigualdad cada vez más las empresas digitales están ganando mayor dinero y tributando menos impuestos entonces produce una competencia desleal entre las empresas digitales y las empresas que están en el país esto también plantea un dilema y un problema para la seguridad social porque todas estas empresas digitales normalmente encuadran a sus trabajadores de una forma no realizando aportes y contribuciones sino bajo otra modalidad laboral con lo cual también complica este tema acá tienen un gráfico de la pérdida de ingresos hay distintas se está discutiendo como les decía cómo debe tributar pero muchos países ya como no están no esperen las soluciones multilaterales sino que están introduciendo tributos en forma unilateral ya hay países que están aplicando impuestos en forma unilateral a todos estos gigantes digitales y la pregunta que me hago es si la crisis esta va a ser de que se incrementen estos impuestos unilaterales pero bueno mientras tanto yo lo que digo qué tienen que hacer las administraciones tributarias las administraciones tributarias tienen que cooperar y trabajar más en conjunto tienen que impulsar los cambios normativos por ejemplo si ahora se incrementó el comercio electrónico en un país tienen que analizar cuál es su legislación si está tributando o no porque si no se presenta una inequidad con aquel comerciante que está comercializando valga la redundancia en forma física y no por medios electrónicos tienen que hay que analizar los negocios jurídicos los criterios de tributación o sea cada país tiene que analizar qué esquema de negocios tiene y ver cómo está tributando si está tributando o sea porque esta crisis lo que demanda es de un esfuerzo fiscal enorme hace falta para que los gobiernos puedan asistir a toda esta consecuencia que vamos a tener hace falta recaudar y para recaudar hay que mirar a todos los actores o sea no mirar siempre a los mismos contribuyentes que tenemos identificados sino buscar ampliar la base de contribuyentes y una forma de ampliar la base es analizar todos estos negocios bueno yo creo para cerrar el tema de la economía digital de cómo debe tributar y las administraciones tributarias creo que cada administración tributaria tiene que ver su realidad y ver cómo puede modificar su normativa para que haya más equidad entramos ahora al tema de los derechos de los contribuyentes cómo afecta toda esta digitalización los derechos de los contribuyentes un tema muy relevante porque la tecnología se puede utilizar se puede a mí me pueden hacer una impresión por inteligencia artificial pero yo tengo que conocer en base a qué se basa esa inteligencia artificial cuáles son los datos que tiene el organismo para decir que yo tengo que pagar determinado impuesto etcétera entonces de esto vamos a hablar un poco ahora todos los países normalmente tienen un estatuto donde están los derechos de los contribuyentes nosotros en el hemos elaborado un modelo de código tributario donde tiene contempla la figura del defensor del contribuyente del defensor del obligado tributario hay entidades internacionales como el observatorio de protección de los derechos de los contribuyentes del IBDF que estudia este tema o sea yo estoy convencido que en toda su acción la administración tributaria tiene que respetar los derechos de los contribuyentes los contribuyentes en tal sentido necesitan saber que la información es segura que las administraciones tributarias la van a usar exclusivamente para los fines tributarios sobre todo se requiere que se proteja el tema de la confidencialidad de la información ha habido países donde ha habido filtraciones de datos fugas de información de contribuyentes y bueno la verdad que la situación es compleja por eso los países tienen que trabajar fuertemente en este tema y toda esta normativa que proteja los derechos de los contribuyentes debe ser consistente con otras leyes que tiene cada país y también en el ámbito internacional recientemente por ejemplo en España se ha sometido a consideración una carta digital una carta de derecho digital de los ciudadanos donde establecen determinados puntos y bueno lo que se busca acá es garantizar en la era digital esta que como les decía que se ha acelerado por el coronavirus los derechos de los ciudadanos tenemos que adaptar los marcos normativos de cada país a la disrupción digital yo creo que vamos a pasar de una relación jurídica tributaria que era en papel a una relación jurídica tributaria digital entonces en esta relación jurídica tributaria digital entra a cobrar mucha importancia el tema de la calidad de los datos qué dato tengo para qué dato tiene la administración tributaria para para trabajar para generar una fiscalización qué medio de prueba tiene para poder iniciar una inspección una fiscalización y determinar en su caso una diferencia de impuestos hay que trabajar fuertemente y coordinadamente en la seguridad de la información y en el uso de la misma esto se está viendo ya reflejado en los intercambios de información o sea la digitalización favorece la transparencia pero esa transparencia siempre debe hacerse respetando los derechos de la historia yo acá pongo el principal derecho que tendrá un contribuyente en el futuro será conocer de qué manera la inteligencia artificial llega a una conclusión y poder impugnarlo o sea si a mí me resuelven una causa en base a inteligencia artificial yo tengo que saber qué es lo que qué es lo que analizó la inteligencia artificial yo creo que hay que verlo como que la tecnología en definitiva es una ayuda para los que tienen que resolver las personas pero las personas no son las que tienen la última siempre van a ser las que tengan la última palabra o sea va a haber un juez que tenga que resolver y se va a apoyar en tecnología y en lugar de estar ley supóngase si yo tengo que resolver mil causas hoy yo soy titular de un juzgado y entran mil causas y quiero saber qué causa es de determinado tema por ejemplo impuesto a la renta pongo la palabra impuesto a la renta y los sistemas de inteligencia artificial similares al Prometea este que ya está en vigencia en Argentina y ahora también he leído que Colombia lo va a aplicar me va a decir de las mil causas que tengo hay que resolver hay diez que son de impuesto a la renta entonces entro a ver esas causas y puedo ver qué temas se trataron hacer búsqueda similar lo que hace el Google en nuestras vidas que estamos buscando bueno también la inteligencia artificial en definitiva se está usando para eso pero como les digo hago hincapié en este tema yo tengo que todo muy lindo me resolvieron la causa por X sistema pero yo siempre tengo que conocer cuál es el dato concreto cuál es la información que se tiene para decir que yo por ejemplo estoy adeudando un determinado tributo para de esa forma poder defenderme y poder presentar el recurso tanto en sede administrativa en sede judicial o donde corresponde bueno como ideas finales como ideas finales yo lo que quiero transmitir es que es clave el diagnóstico en cada país y en cada administración tributaria y en cada gobierno que de esta crisis del COVID vamos a salir más desiguales más pobres la verdad que no hay muy buenas noticias para dar va a aumentar el desempleo va a aumentar el endeudamiento y la informalidad pero esta crisis yo creo como les decía al principio abre una nueva posibilidad a través de la de la digitalización esta digitalización como les digo no se puede encarar aisladamente eso tiene que ser una política de Estado tiene que ser donde coopere el sector público con el sector privado para pensar en este tema y tampoco es una magia digamos la tecnología se tiene que implementar en cada país pero no como una moda por decir yo tengo blockchain yo tengo big data tengo y lo uso y para qué lo uso y me sirve o no me sirve digamos esto es lo que lo que quiero transmitir digamos yo veo que todos miran a las administraciones tributarias cada vez más más que nunca porque hacen falta recursos y los recursos tenemos sistemas tributarios la verdad que son muy regresivos en América entonces ¿cómo vamos a buscar nuevos recursos? ¿vamos a aumentar la tasa del IVA? ¿vamos a seguir haciéndolo regresivo el sistema? entonces tenemos que pensar en nuevas formas de tributación nuevas formas de obtener recursos pero como yo pongo acá hace falta ampliar las bases tributarias y los contribuyentes o sea tenemos tenemos digo como países que ampliar la base tributaria ver los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y poder recaudar de esos sectores siempre buscando reducir la desigualdad porque yo no quiero que nos olvidemos que eso la verdad que cada vez que lo digo me pone mal que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta entonces creo que es una responsabilidad de todos de trabajar en este sentido tenemos que hacer sistemas tributarios menos regresivos como digo ahí y menos desiguales pero hace falta voluntad política una férrea voluntad política para todo esto que estoy diciendo y mucha colaboración cooperación entre todos los países o sea esto tiene que ser un trabajo conjunto y bueno si esta crisis que estamos viviendo no despierta todo esto ya no sé qué otra situación podrá haber para poner a los países a escuchar todas estas nuevas ideas que la verdad que los tributaristas cuando conversamos estamos todos de acuerdo con estas ideas uno puede tener su ideología política de un lado o del otro pero hay ideas que creo que todos las comparten yo creo que la digitalización como les decía es una oportunidad histórica para las administraciones tributarias y para los países para los países fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pero ahí estoy poniendo en tela de juicio si habrá apoyo político habrá habrá voluntad de de cambiar y de ir en este sentido se tiene que poner al ciudadano el centro de toda la transformación digital o sea tenemos que poner a las personas porque en definitiva toda la labor del Estado es para las personas o sea buscar más simplificación más transparencia y menos burocracia y corrupción y eso yo creo que la digitalización puede ayudar y mucho yo pongo siempre como ejemplo cuando un plan de facilidad de pago en una administración tributaria lo otorga un funcionario y dice a este le doy a este le otorgo a este no bueno se presta para situaciones de corrupción situaciones complejas en cambio cuando este plan de facilidad de pago o fraccionamiento como dicen en algunos países se otorga ya por el mismo sistema o sea la situación cambia digamos es es un sistema lo que está diciendo otorga o no el plan qué cantidad de cuotas etcétera etcétera y recalco este tema que el uso de las tecnologías y las nuevas tecnologías debe hacerse siempre respetando los derechos de los contribuyentes no nos debemos olvidar de eso porque en definitiva es lo que fundamenta el estado de bienestar el aporte de los recursos tributarios para poder del otro lado realizar los gastos tributarios toda esta tecnología que se incorpora a la administración tributaria como les digo acá debería servir para mejorar la eficiencia y la eficacia en la lucha contra el fraude y para prestar mejores servicios ustedes ven que acá yo hago hincapié en que la tecnología tiene que servir para las dos partes o sea para luchar contra el fraude pero prestar mejores servicios prestar mejores servicios implica disminuir los costos de cumplimiento o sea esto también está estudiado hay países que preparan una declaración de impuesto demora X cantidad de horas y en otros países demora menos entonces en cualquier reforma tributaria que se haga se deben analizar todos estos temas cuando se incorpora la tecnología que debe hacer para este sentido comentar la transparencia y es fundamental el tema de la calidad de datos de esto la verdad que a los datos los datos la calidad de los datos es esencial muchas veces no nos sirve de nada tener muchos datos si esos datos no los utilizamos como dice un colega amigo a los datos hay que torturarlos hasta que hablen en el sentido de que tenemos que a los datos usarlos verlos y aplicarlos o sea de nada sirve pedirle a un contribuyente que me aporte 100 datos si esos 100 datos yo después no los voy a utilizar entonces es clave ¿por qué? porque la inteligencia artificial machine learning bueno toda la nueva tecnología que se viene va a partir como insumo con los datos los datos son el nuevo oro negro que tiene la economía o sea tener los datos por eso es que hay una fuerte discusión en muchos países donde por ejemplo en Europa tienen el reglamento general de protección de datos donde está muy instalado todo este tema de cuidar los datos personales de los ciudadanos que por ahí en América no lo tenemos tan tan legislado como si está en Europa y avanzado pero bueno es clave todo este tema bueno yo les quiero agradecer a todos creo que esto es un intercambio de ideas ahí les dejo en las redes sociales los que quieran seguir charlando de estos temas y de otros vinculados a administración tributaria hace 30 años que trabajo en administración tributaria y 20 años que soy docente de administración tributaria estoy en linkedin y en twitter ahí como alfredo collosa y también en el siad están todos mis artículos así que les agradezco mucho y ahora pasaríamos a la serie de preguntas que ustedes han formulado muchísimas gracias bien alfredo muchas muchas gracias por tu exposición muy clara muy concisa usando el tiempo justo para llevar a cabo esta conferencia antes de pasar a las preguntas tengo yo algunos comentarios que de pronto podemos hacer un intercambio de ideas ahí una primera cuestión Alfredo es que respecto al primer tema abordado sobre el diagnóstico que tú encuentras se advierte pues que existe una caída de la recaudación y el panorama para las compañías tampoco es tan alentador porque como bien señalabas el comercio electrónico ha disminuido los negocios en general disminuido entonces ¿cuál es el reto de la administración tributaria para poder sostener una recaudación cuando los negocios se han afectado de manera importante y son los que sostienen la recaudación ¿de qué manera la digitalización podría contribuir a mitigar un poco este efecto de la baja en los negocios de la rentabilidad y por tanto la recaudación ¿cómo es el panorama por ahí Alfredo? Sí de eso casualmente he escrito hace poco un post para el SEAT donde yo digo que el coronavirus obliga a cambiar los planes las administraciones tributarias iniciaron este año 2020 con un plan de control y resulta que vino el coronavirus entonces creo que cada administración tiene que hacer un fuerte análisis de su país ver qué sectores hay sectores que hay que apoyarlos y mucho y de hecho se están apoyando con medidas pero hay otros sectores que han salido beneficiados en el sentido que han podido trabajar incluso que han aumentado sus ingresos entonces cada administración tributaria tiene que hacer un diagnóstico para lo cual puede apoyarse de la tecnología por ejemplo las administraciones tributarias que ya tienen factura electrónica pueden utilizar los datos de factura electrónica para saber qué sectores son los que han obtenido mayores recursos y bueno por ahí la administración tributaria por ahí no tiene que ya mismo readaptar el plan de control y ir viendo qué sectores fiscalizar qué sectores nuevos han surgido porque toda esta crisis ha hecho que en toda crisis hay muchos perdedores y siempre algunos ganadores en esta crisis pasó igual entonces es clave que la administración tributaria brinde facilidades a los contribuyentes que hay que brindar facilidades acá en Argentina por ejemplo se está por reformar la ley de concursos y quiebras para dar mayor plazo a las empresas o sea es clave ver cómo está cada sector no podemos hacer un plan de fiscalización con la foto que teníamos a diciembre del 2019 no sé si ha sido clara Alfredo bien perfecto ahora entrando ya al tema en concreto que es el tema de la digitalización de las administraciones tributarias y su vínculo o su relación con los derechos de los contribuyentes con la fiscalización tributaria en realidad yo también coincido contigo en que hay que repensar todo el tema del avance tecnológico porque podrían estar lesionándose una serie de derechos que las constituciones de cada uno de los estados y la normativa interna pueda estar regulando entonces temas como por ejemplo tú comentabas en efecto en Perú existe Sofía que es de manera remota te van absorbiendo las consultas y ahí por ejemplo hay un primer tema en las absoluciones de consultas las administraciones tributarias por lo general no otorgan certeza jurídica al dar la respuesta tú vas a hacer la consulta y si producto de la consulta se toma una mala decisión que más adelante la misma administración tributaria pueda cuestionar y los tribunales administrativos o judiciales también pero la decisión la tomate sobre la base de la orientación que te dio este robot que te está respondiendo a las preguntas entonces en esta parte por ejemplo hay que hay que evaluar cómo es que se va a proteger en los derechos del contribuyente qué opinas qué opinas al respecto sí sí comparto yo estuve hace dos semanas en una conferencia con la universidad de indiana y leeds que me están invitando a participar y un autor casualmente comentaba esto que toda la automatización y la digitalización muchas veces hace ver de que todo sea más simple pero el sistema tributario sigue siendo complejo o sea que por más que yo ponga a Sofía o Alfredo que conteste la consulta el sistema tributario si es complejo es complejo y la respuesta que dé tiene que tiene que ser acorde al sistema de defensa yo creo que si la respuesta no ha sido escrita por el momento sería otro en Argentina tenemos dos tipos de consulta la consulta vinculante que se formula por escrito y la administración responde en forma escrita y la consulta verbal que da el funcionario cuando uno va a la oficina a responder bueno esa consulta no es recurrible y es una simple opinión que da un funcionario por eso habría que ver bien en cada país cómo cómo definir esto que hacen los asistentes conversacionales virtuales los chatbots que bueno de hecho nos pasa a nosotros como usuarios consumidores muchas veces hablamos a una empresa que me provee por ejemplo el servicio de televisión y bueno yo quiero hablar con una persona humana y no puedo hablar nunca porque siempre me van derivando digamos de uno a otro y bueno comparto contigo que es clave acá legislar si voy a poner un chatbot a que responda una consulta esa respuesta va a ser igual que se la da a una persona humana se va a poder recurrir no se va a poder recurrir o sea cada solución tecnológica que se implemente tiene que pensarse los efectos los efectos para los contribuyentes eso es clave bien bien Alfredo una segunda cuestión es el tema como tú ya comentabas muchos países han incorporado es el caso de Perú la facturación electrónica los libros electrónicos para casi la gran mayoría de contribuyentes y igual se presentan problemas en Perú por ejemplo ha ocurrido que la entrega de información que hace el contribuyente hacia la administración tributaria primero pasa por un filtro que es un operador de servicios electrónicos que es un tercero a quien se le entrega la información este filtra y se lo pasa a la administración tributaria la información ya filtrada pero ahí por ejemplo en Perú se cuestiona el hecho de que se está entregando información a un tercero que no participa de la relación jurídico-tributaria y por tanto estaría vulnerando el derecho que tiene el contribuyente al secreto o a la reserva tributaria porque está dando datos de tus clientes de tus proveedores para que lo maneja un tercero y podría terminar esta información en manos de personas inescrupulosas que podrían hacer más uso de esta información entonces por ejemplo ahí también tenemos un problema en el manejo de información Sí, sí comparto aquí en Argentina no, aquí en Argentina la factura electrónica la información viene a la administración tributaria de factura electrónica lo que quiero decir que es un avance muy importante para la región América Latina espionera en la factura electrónica de hecho en Europa todavía no está instalado en todos los países pero tampoco por sí solo combate la factura electrónica la evasión o sea la evasión se combate con múltiples medidas no es solamente con la factura electrónica quiero alertar de ese tema y comparto lo que dice es que habría que ver bien ese circuito para ver si no se está vulnerando el derecho de los contribuyentes cuando la información se otorga a un tercero porque ese tercero hay que ver qué vínculo tiene con la administración tributaria porque en cualquier momento puede romper el contrato que tiene y hacerse esa información como decía en la charla la información es el nuevo oro negro es el nuevo ante las empresas eran las industrias eran las empresas más exitosas ahora las empresas más exitosas son las que tienen información las que manejan información todo esto que hemos estado viendo los gigantes digitales Google Amazon Facebook etcétera etcétera entonces es clave sí analizar con la legislación de cada país en concreto si no se están vulnerando los derechos yo lo que veo que muchos países no tienen todavía bien bien aceitado el tema de los derechos y garantía y los derechos y garantía de los contribuyentes no solamente tiene que haber un estatuto redactado sino también que después tiene que aplicarse en la práctica porque bueno muchas veces nosotros vemos que existe todo este estatuto con los derechos y garantía pero después es a través de la justicia donde tiene que ir a revalidarse cada uno de estos derechos y garantías sí bien bien Alfredo ahora ya entrando de lleno al tema de la fiscalización al procedimiento de fiscalización esta data digamos comprobantes electrónicos contabilidad electrónica esa data sirve para seleccionar contribuyentes a ser fiscalizados y entonces la tendencia como tú bien lo señalabas es de ir a la fiscalización electrónica eso requiere tener data bastante filtrada para que las inconsistencias que se detecten y se comunican al contribuyente sean de alguna manera las más cercanas a la realidad y ahí entrando al tema de la fiscalización electrónica y al procedimiento de fiscalización electrónica el expediente electrónico y todo lo demás igual también habrían una serie de derechos tú comentabas que en España por ejemplo este tipo de intercambio de información a través de esta plataforma digital puede ser un medio de prueba claro si se graba y tiene la autorización del contribuyente en efecto pero fíjate que si esto se lleva por ejemplo al proceso en tal fecha el contribuyente señaló esto y acá tengo la prueba el video y ahí hay un derecho a la no incriminación por ejemplo que recoge muchos de los ordenamientos jurídicos de distintos países entonces hay que repensar también cada uno de esos pasos que la administración tributaria tiene que hacer de cara al procedimiento de fiscalización no vulnerar el derecho de defensa por ejemplo valorar los medios probatorios de manera adecuada y definitivamente como tú bien señalabas pues un robot no va a realizar toda esta tarea que implica emitir un juicio de valor sobre la base de una serie de medios de prueba que el contribuyente pueda ofrecer y que no necesariamente sean los mismos medios probatorios que se hayan actuado en un procedimiento similar ¿no? ¿qué opinas en esta parte Alfredo? Sí, sí comparto comparto plenamente lo que dice o sea cada procedimiento hay que analizarlo y por ahí directamente no haría falta la fiscalización electrónica si se ponen a disposición todos los datos o sea si el contribuyente tiene acceso en forma inmediata a los datos que dispone la administración tributaria y dicen bueno Alfredo se compró un auto Alfredo compró un inmueble bueno entonces yo directamente cuando hago mi declaración jurada ya tengo que incluir ese auto ese inmueble o sea esto de transparentar la relación entre las dos partes yo creo que es clave y es clave que la administración tributaria adapte sus sistemas a los sistemas que tienen los contribuyentes o sea yo creo que lo que se viene en el futuro que ya lo he leído es que directamente la administración tributaria empalme sus sistemas con los de los contribuyentes y los impuestos se recauden en forma instantánea vía toda esta tecnología digamos evitar todos estos pasos que estamos hablando de que hay un tercero que desarrolla el sistema o una empresa bueno es buscar cada vez más empalmar los sistemas tributarios de las dos partes pero bueno siempre comparto lo que dices hay que analizar en cada caso concreto si se le da la oportunidad de defensa conocer en base a qué se actuó cuál fue el dato que motivó la inconsistencia que me están diciendo que tengo que solucionar si Alfredo un aspecto adicional es por ejemplo comentaba también del intercambio de información y muchos países se han adherido a la convención para intercambio de información pero por ejemplo ahí también se brindan datos de pronto del contribuyente sobre sus movimientos bancarios y por ejemplo en Perú la propia constitución en su artículo 2 establece o reconoce el derecho al secreto bancario estaría también entregando información a administraciones tributarias ajenas al estado peruano información reservada en alguna manera protegida por nuestra constitución que entiendo que no en todos los países es así en algunos países por encima del secreto bancario está la finalidad que persigue el estado de recaudar el ingreso a través de la fiscalización claro sí sí digamos la OCDE y los organismos internacionales están bregando fuertemente para que no haya secreto bancario digamos a los fines tributarios que la información que haya más transparencia para lograr buscar algo más de equidad en los sistemas no obstante hay algunos países como sé que el caso de Perú que conservan el secreto bancario no son la mayoría de los países o sea si hacemos un relevamiento en América Latina bueno en Europa hay pocos países pero sí comparto lo que dice que hay que ver siempre si se va a ver un intercambio con Perú ver si la normativa de Perú lo va a permitir o no cuáles son las garantías que hay que respetar etcétera etcétera de acuerdo Alfredo y lo último el último tema ya la parte de la solución de controversias en materia tributaria sí en efecto como tú señalabas la digitalización de las administraciones tributarias va a ayudar a la solución de casos que sean similares pero complejo porque igual la forma de hacer negocios y la tributación está cambiando y se está siendo más compleja por ejemplo yo me imagino me ubico en el lugar de un juez administrativo o judicial o en la vía judicial donde tengas que resolver temas de precio de transferencia donde tengas que analizar información económica analizar documentos ver los métodos de valoración temas que yo creo que difícilmente vas a tener digamos un modelo estándar para poder resolverlo en el tema de precio de transferencia esto no es una ciencia exacta y cada enfoque que tenga el contribuyente no necesariamente va a ser el mismo de la administración y por tanto no necesariamente el mismo del que resuelve la controversia entonces ahí yo creo que igual si bien puede llegar el tema de la tecnología y la digitalización pero siempre va a requerir del factor humano para poder decir valorar los medios de prueba y aplicar la norma jurídica que le corresponda ¿no? Sí, sí comparto Rubén lo que dice o sea lo que va a hacer yo si tengo que resolver un caso de precio de transferencia a lo mejor tengo que leer 20 expedientes al que tengo que resolver similar cada expediente va a ser distinto pero bueno yo con la tecnología lo que puedo hacer es que buscar párrafos o citas de esos expedientes o sea me puede ayudar a mí lo que yo tendría que leer lo puede leer la máquina y me lo va a suministrar a mí pero la decisión la tengo que tomar yo y si el sistema tributario es complejo es lo que le decía antes por más que esté la tecnología el sistema tributario es complejo entonces tenemos que repensar y la tecnología siempre va corriendo por delante de las normas entonces nosotros cuando si ahora vamos a hacer una reforma tributaria todos los países dicen bueno vamos a hacer una reforma tributaria bueno qué ponemos de tecnología en esa reforma tributaria es muy complejo el tema porque nosotros podemos legislar hoy y mañana ya va a haber otra tecnología entonces es complejo el tema pero hay que irlo planteando e irlo viendo porque digamos se viene y más rápido de lo que pensamos sí sin duda va a ser importante que los países como tú señalabas casi al final de tu presentación hagan una evaluación de toda su legislación interna e internacional incluso y evaluar de qué manera ha trastocado la digitalización el ordenamiento jurídico y se tenga que adaptar porque hay muchos artículos de las normas yo te hablo de mi país que definitivamente ya están totalmente desfasados a la forma como es que la administración tributaria y el contribuyente se vienen relacionando entonces hay que hacer ese uso ahora y creo que el CIAT creo que OCD creo que son organismos que pueden ayudar a incentivar y proponer proponer medidas que deban adoptar los diversos países para que puedan adecuarse a esta nueva realidad tecnológica Alfredo bien voy a dar una suplice dime claro sí que donde más se ve este cambio es en materia laboral en materia de seguridad social ya se está planteando que hay plataformas digitales que son las que emplean a personas para realizar determinada tarea entonces bueno cómo se va a financiar el sistema de seguridad social ya hay todo un trabajo escrito este tema si los robots deben pagar o no impuestos bueno esto es un tema que comparto lo que dice cada país tiene que analizar su legislación ver los nuevos modelos de negocios que hay porque ahora hay negocios con criptomonedas hay smart contracts que son contratos inteligentes que se desarrollan bueno cómo tributan todos esos nuevos modelos de negocio en cada país porque si no el sistema va a seguir siendo regresivo y la desigualdad se va a ir aumentando sí sí sin duda es que la la tributación es compleja porque también la forma de hacer negocios se vuelve también cada vez más compleja ¿no? exacto sí Alfredo bien gracias yo voy a revisar ahora las preguntas y respuestas que nos han hecho los participantes y vamos a ver bueno Orlando Castellón nos dice si podríamos señalar la fuente de la caída del comercio internacional en 23% no sé si lo tengas a la mano Alfredo si no se lo puede sí sí Orlando qué tal un gusto un gusto que estés escuchando Orlando sí es un informe de la CEPAL que salió ayer precisamente donde informa que la caída del comercio en América Latina en promedio será del 23% es una estimación esta estimación es reitero si la pandemia esta continúa lamentablemente creo que los números pueden llegar a ser peores así que todos los organismos se han ido equivocando con las estimaciones no equivocando han hecho estimaciones en base a que la pandemia duraba hasta una fecha y después se va extendiendo entonces pero sí la fuente es CEPAL es un informe de la CEPAL que se publicó ayer bien Alfredo acá nos hacen un comentario bueno pregunta dice para grabar los servicios digitales prestados desde el exterior caso Netflix ¿cómo se domicilia y registra a la entidad en su caso ¿cómo se ejercería la cobranza? un tema difícil no complejo porque la entidad no tiene informa ¿qué dejo? exacto sí el tema a nivel internacional como les decía hay un acuerdo en materia de impuestos indirectos en materia de IVA en materia de IVA ya incluso la OCD ha dictado un toolkit de cómo informar las plataformas y muchos países han implementado sistemas de retención acá en Argentina ya tenemos hace un par de años yo contrato Netflix contrato Spotify y cuando pago a través de la tarjeta de crédito directamente la entidad bancaria me retiene el impuesto al valor agregado que se ingresa al Estado o sea desde el punto de IVA perdón desde el punto de vista de IVA más o menos está solucionado acá el gran debate que hay es cómo pagan el impuesto a la renta estas grandes empresas y dónde lo pagan porque la verdad que yo soy un defensor del método unitario y no del método de precio de transferencia yo estoy convencido que hasta que no haya una contabilidad global de las empresas los sistemas nunca van a ser justos digamos porque si yo tuviera una forma de hacer una contabilidad global cuánto fue lo que ganó X contribuyente en el mundo y en función de los servicios que haya prestado en cada país los usuarios podría llegar a dividirlo eso es lo que se está discutiendo ahora en la OCDE con el pilar 1 y 2 pero bueno yo creo que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo porque hay muchos intereses en juego está Estados Unidos está China todos los países y en el medio estamos nosotros acá en América Latina pero por eso lo que el temor que hay es que cada país va a ir poniendo impuestos unilaterales como este que les digo que está en Argentina de retención ahora el otro día hablando con un profesor muy amigo me decía van a ser los propios gigantes tecnológicos los que van a querer unificar todo esto porque cuando cada país empiece a cobrar un impuesto o sea Argentina va a cobrar el 3% la Unión Europea X cantidad va a haber tantos impuestos a este sector que el propio sector va a ser el que va a pedir oye oye unifiquen a nivel mundial este tema puede ser una lectura lo concreto es que estas empresas pagan solamente el 1% de impuesto a la renta y un trabajador una persona física que trabaja paga un 30% o más entonces se ha generado una inequidad y esta inequidad ahora con la crisis esta se ha exacerbado o sea la ciudadanía quiere que estas empresas también comiencen a tributar esto es un tema muy complejo Alfredo gracias súper complejo porque en realidad finalmente lo que está pasando en los países en vía de desarrollo es que quien está asumiendo la carga del tributo es el mismo usuario ¿no? porque finalmente el gigante digital se lleva su dinero tal cual exactamente mientras sigamos cobrando impuestos tipo valor agregado lo hacemos más regresivo al sistema como les decía mientras ahora nosotros tenemos que pagar IVA por Netflix por Spotify y por todo entonces el consumidor lo siguen grabando con más impuestos exactamente Alfredo nos preguntan acá respecto a las ventajas de la digitalización la pregunta sería ¿cómo hicieron los países con más desarrollo en esta materia para evitar que los contribuyentes sigan utilizando instrumentos para evadir digitalmente como por ejemplo lo referido a la facturación electrónica apócrifa? Sí, bueno como les decía la facturación electrónica por sí sola no soluciona el tema de la evasión se requieren muchos más controles en el caso de Estonia por ejemplo que les citaba como ejemplo hay solamente tres actos que no pueden hacerse digitalmente uno es casarse el otro es divorciarse y el otro constituir una empresa ¿por qué? para constituir una empresa ellos quieren ver que realmente la empresa exista sea real o sea son muy celosos en ese tema y yo creo que esa es un poco la lección digamos de ver la capacidad operativa de la empresa si existe o no pero para eso es clave la digitalización el intercambio de datos por ejemplo Argentina es un país federal tenemos tres niveles nacional y municipio si estamos digitalizados podemos intercambiar información en el mundo es decir acá vino a un municipio una empresa X ah yo a nivel estado nacional no lo tengo registrado entonces es como que se crea un padrón único a nivel país federal podemos combatir la evasión requiere de mucho esfuerzo de mucho trabajo y la digitalización va a ayudar también a predecir en base a todos estos sistemas en base a estos algoritmos modelos predictivos yo puedo predecir que determinados contribuyentes van a ser o no van a ser más evasores que otros digamos en función de la información y de la predicción de datos pero no es un tema simple es un tema complejo claro Alfredo la factura electrónica apócrifa es en Argentina le llaman así en el Perú le llaman la operación no real o no fehaciente ¿no? es una compra que el contribuyente le permite deducir un crédito fiscal un costo un gasto pero realmente no compró nada eso es verdad el concepto de factura pública sí lo que pasa es que el concepto se ha ido haciendo cada vez más complejo o sea acá la realidad que hay en todos los países donde he estado viendo el tema no es que no existe la operación existe supóngase Alfredo existe tiene un negocio de venta pero emite facturas como si tuviera 20 locales de venta o sea son contribuyentes reales existen todo pero después emiten facturas por un importe mucho mayor entonces generan crédito fiscal y no lo ingresan ese impuesto al Estado entonces el otro sujeto pide el recupero del impuesto al valor agregado por la importación y bueno todo esto se solucionaría con un IVA por lo percibido pero no hay ningún lugar del mundo del IVA por lo percibido o sea que yo hasta que yo no ingrese el IVA tú no te puedes tomar el crédito fiscal esa sería la solución digamos para que no existan pero no son tan simples las maniobras cada vez son más complejas no es que no exista la empresa en un momento sí cuando había maniobras de evasión al principio era que uno iba a ver la empresa y la empresa no existía directamente ahora puede ser que la empresa esa existe y como la factura electrónica facilita emitir la factura por un monto entonces el contribuyente yo puedo hacer hoy una factura por 10 millones de pesos entonces yo lo que digo es que las administraciones tributarias tienen que hacer controles preventivos y no posibilitar que alguien emita un comprobante por un valor superior a su capacidad operativa ¿no es cierto? pero digamos no es tan simple como ese ejemplo que dabas de que directamente no existe la empresa acá los ejemplos que estamos viendo son empresas que existen son reales tienen empleados todo pero facturan por un importe muy superior sí claro complementando a eso tendría que la administración tributaria hacer un un control concurrente ¿no? no posterior porque ordinalmente cuando ese control posterior ya llega ya se realizó la operación ya se dejó de pagar el tributo y ya todo si ese si este filtro se hace incluso desde la inscripción del sujeto que va a dedicarse a emitir estas facturas apócrifas desde ahí yo creo que podría ayudar en la gestión y de alguna manera frenar este problema ¿no? Algunas preguntas más Alfredo nos preguntan acá lo que ha expuesto el tema de la digitalización ¿podría ser aplicable a los tributos municipales? ¿no? Interesante la pregunta ¿no? Sí 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 desde ya que sí digamos la administración tributaria yo he trabajado siempre en la administración tributaria nacional pero las ideas estas se aplican a todas las administraciones tributarias digamos facilitaría los tributos municipales tener un buen registro de contribuyentes tener identificado no sé si son bienes por lo que se va a cobrar el impuesto municipal autos inmuebles sin lugar a duda la digitalización facilita también el tema municipal sí 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 de acuerdo Alfredo algunas preguntas finales ya para ir cerrando de qué manera la a ver está por acá sí de qué manera las administraciones tributarias pueden generar la sensación de riesgo que genera con operativos de control que se realizan in situ aplicando la digitalización ¿a qué tarea se deberían dirigir los esfuerzos en otros países donde hay altos índices de informalidad? bueno primero lo que les decía hay que partir de estudios sectoriales de evasión saber de la evasión qué sector está produciendo evasión y qué maniobras está usando para producir la evasión entonces si yo sé qué es el sector tal por ejemplo el sector agropecuario en el cultivo trigo bueno tengo que ver cuáles son los contribuyentes de ese sector y bueno ver con los recursos humanos que dispongo ir a fiscalizar a los más importantes para generar riesgo y que modifiquen su conducta yo tengo que tener en claro que no puedo fiscalizar a todos los contribuyentes porque los recursos humanos son muy son escasos pero para eso con la tecnología yo puedo apoyarme y generar riesgo digamos pero todo tiene que partir de un buen diagnóstico de un buen estudio de cuál es el problema de cada país porque no es lo mismo Argentina puede tener la misma evasión a lo mejor que Perú en monto puede decir un 20% puede decir un número X pero cómo se produce esa evasión qué sector lo produce qué maniobras son las que producen la evasión todo eso es lo que se debe estudiar se debe hacer un estudio sistematizado no una sola vez en la vida sino que esto se debe estudiar año a año para ir retroalimentando y en función de eso partir con las estrategias de fiscalización si no siempre vamos a partir vamos a partir a ciegas como yo digo vamos a me parece que es este sector bueno vamos a ver a este sector o a tal otro pero no vamos a estar actuando de una manera tan objetiva sí bien Alfredo bueno hay algunas preguntas más pero el tiempo nos ha ganado igual tú estás dos horas adelante en Argentina igual seguramente estás interrido de tus labores no este de verdad las disculpas a las personas que se quedaron las preguntas ahí vamos a ver igual si las transmitimos luego para que Alfredo nos lo pueda responder igual te agradecemos a nombre de de la asociación interamericana de contabilidad en especial de la comisión del comité de tributación y fiscalidad Alfredo por esta magnífica exposición muy clara este y creo que todos los participantes han salido muy beneficiosos es más te comento que varias de las de los chats son para felicitarte están muy agradecidos con tu participación y bueno como dijo Jorge ojalá podamos tenerte en alguna próxima oportunidad te dejo para las palabras finales Alfredo bueno simplemente decirles que el gusto es mío que es un placer bueno podemos seguir comunicándonos por las redes los que tienen consultas dudas por el LinkedIn por Twitter y yo lo que les pido a todos que se cuiden porque estamos atravesando un momento difícil pero en este momento difícil tenemos que rescatar estas cosas que nos podemos reunir colegas de distintos países podemos intercambiar opinión o sea que tenemos que ver esta crisis también como una oportunidad los profesionales para tanto del sector privado como del sector público intercambiar ideas así que bueno yo estoy muy agradecido con ustedes y muy a gusto con todos bueno esperemos vernos pronto y decirles eso siguen cuidándose Víctor Fredo un abrazo grande cuídales también saludos muchas gracias Gracias por ver el video.